Bueno, vamos a factorizar el siguiente polinomio, que es x³ menos 7x menos 6. Factorizar un polinomio es expresarlo en función de las raíces que tiene. ¿Sabes lo que es la raíz de un polinomio? ABC, un número es raíz de un polinomio, o sea, sustituirlo da cero. ¿Vale? Entonces, lo primero que se hace es intentar hacer factor común. ¿Se puede o no? En este caso no se puede. Segundo, rufinear. ¿Qué es rufinear? Hacer rufini con todos los divisores del término independiente. Los divisores de 6 son 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 y menos 6. Pongo el polinomio con los coeficientes de rufine, es decir, 1, 0, menos 7, menos 6 y empiezo probando con el 1. ¿Te acuerdas de rufine? Bajo el 1, aclaro, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1, 1, menos 6, no. No se puede porque el resto da menos 12 que es distinto de 0. Pruebo con el menos 1. Bajo el 1, menos 1 por 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 1, menos 6, menos 1 por menos 6, 6, menos 6 más 6, 0. O sea que menos 1 es una raíz de este polinomio. Yo cuando llego a tener aquí tres números, en vez de seguir, podría seguir haciendo rufini. Pero para saber los números, yo hago la ecuación de segundo grado correspondente a estos coeficientes. x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. De aquí sale x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Esto es 25, 1 más menos 5 partido 2, 3 y menos 2. Eso quiere decir que este polinomio es, las raíces son menos 1, 3 y menos 2. Es decir, que puedo escribir este polinomio como x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, que es 3, por x menos la tercera raíz, que es menos 2. O sea, ese polinomio es x más 1, por x menos 3, por x más 2. Difícil, fácil, regular, ¿por qué? ¿Qué tiene de difícil? El que no entiendes. ¿Cuál es el primer paso? Sacar factor común no se puede. Rufini sabes hacerlo, ¿no? Porque no hay ningún factor común. A x cubo, 7x y 6. Que aparezcan los 3 a la vez. Ahora vamos a hacer 1 de todas maneras. Busco los divisores de este número, que son estos, y empiezo a hacer Rufini. El 1 que no me sale, pruebo con el menos 1, me sale. Si no me saliera con el menos 1, da igual. Si me saliera, tendría que seguir probando con el menos 1 hasta que no pudiera. Y así, hasta que yo voy a tener 3 aquí. Cuando tengo 3 aquí, yo prefiero hacer una ecuación de segundo grado. Porque me salen las otras raíces mucho más rápido. Ahora vamos a hacer 1 con factor común.